Ir a las rondas de las madres o que se publique una foto de ellas en cualquier otra circunstancia, aunque no fuese una ronda, una circunstancia de ir a hacer un trámite o lo que sea, cuando estaba en el momento de las búsquedas, digamos, de sus acciones de búsqueda por sus hijos.